Y vamos a iniciar lamentablemente con malas noticias. Murió a los 69 años de edad el actor de doblaje Pepe Labatt. Puso su voz en producciones como Dragon Ball y Slam Dunk. Hizo también doblajes para actores muy importantes como Robert De Niro, Harrison Ford y Al Pacino. Pepe Labatt, una voz inigualable, inolvidable. Descanse en paz. Reves es un gato casero, no puedes dejarlo salir porque no sabes sobrevivir afuera. Es una de las reglas, ¿verdad, linda? No es lo que habría pasado, Lucy. Pero lo que va a pasar es algo muy distinto. Chesca, tal vez pueda ayudarnos a encontrar un hotel. Bueno, ya vamos, en marcha. Y fue por eso que decidió ir junto con Picoro. Hoy presentamos Picoro saca su mejor carta.